Médico, líder izquierdista, revolucionario, ese fue Ernesto Che Guevara, el burgués que renunció a su vida cómoda y se enfiló para luchar por la causa libertaria de Latinoamérica. Ernesto Guevara nació en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928, en el seno de una familia aristocrática. Fue el mayor de cinco hermanos. Su primer acercamiento con la realidad política y social la tuvo en su niñez, cuando su padre, Ernesto Guevara Lynch, creó un comité de ayuda a los republicanos españoles durante la Guerra Civil Española. A los 20 años, ingresó a la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Le gustaba jugar ajedrez, leer poesía y filosofía, de la que se convirtió en un voraz lector. En julio de 1952, realizó su primer viaje en motocicleta por Latinoamérica, acompañado por su amigo Alberto Granado, y fue así que se dio cuenta entonces de la miseria en que vivían muchos pueblos y las desigualdades que había en todo el continente, lo cual determinaría su visión revolucionaria. Sus ideas marxistas lo hicieron integrarse al Grupo Revolucionario Cubano, Movimiento del 26 de Julio, liderado por Fidel Castro, y cuyo objetivo era derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. En 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana y la organización del Estado en ese país, el Guevara decidió dejar Cuba y extender el sentido de la revolución a otros países, empezando por África, particularmente el Congo, y luego a Bolivia, donde instaló su centro de mando junto con su Ejército de Liberación Nacional, integrado por veteranos cubanos y algunos comunistas bolivianos. Sin embargo, la falta de apoyo al movimiento por parte de campesinos hizo que el sueño se apagara. El 8 de octubre de 1967, con 39 años de edad, aislado en una región selvática, y con la agudización de su asma, que padecía desde niño, el guerrillero fue delatado por campesinos locales y en una emboscada herido y apresado. Para ese entonces, el Che ya era un símbolo entre los jóvenes de todo el mundo, por lo que con el fin de destruir el mito revolucionario, los militares bolivianos expusieron su cadáver, se fotografiaron con él y lo enterraron en secreto. En 1997, los restos del Che Guevara fueron localizados, exhumados y trasladados a Cuba, donde permanecen en el Memorial Ernesto Guevara, en la ciudad de Santa Clara. Con información de Susana Cerezo, Notimex.